El otro día escuché a Fran Darío Cureca que decía es cierto, hoy todos disfrutan del presente pero cuando llegué a esta red estaba el Chávez y de pronto de un torneo de ascenso pasando por la B rápidamente ya nos van a contar de ese gol una vez más de ese gol de ascenso y hoy el disfrute es la primera división del fútbol de nuestro país Sí, bueno, la verdad que Fran Darío cuando llegó no era fácil realmente conociéndolo a él ha sido un desafío muy grande para él y si él está hoy todavía acá y haciendo el trabajo que está haciendo realmente tiene un valor increíble el mismo club creo que casi en dos años está en el camino correctísimo no correcto, correctísimo los hinchas lo están entendiendo como tal porque el hincha es impresionante el esfuerzo que hace por ver crecer y ayudar a crecer al club en cuanto a socios a ir a la cancha que no dejó de ir nunca no importa la categoría a estar con el club, a empujarnos para adelante jugadores que fueron campeones, que se fueron llegaron otros nuevos y en un año y medio o así en un año de argentino y en seis meses de Nacional B Talleres pasó a la elite del fútbol profesional entonces la verdad que es para aplaudir esperemos que nosotros con este grupo hagamos y cumplamos nuestro objetivo que es dejarlo en la elite del fútbol argentino como para que Talleres ya después empiece a pensar si Dios quiere en cosas más lindas, importantes y apuntar arriba porque yo creo que esto no tiene techo institucionalmente está en una ascendencia terrible entonces bueno, se quieren hacer cosas muy buenas que no tengo duda que se van a lograr y nosotros yo ando desde adentro creo que todo se facilita así que hay que preparar serie para este partido que nos queda para hacerlo en el año y para todo el año que viene ya de esto a veo porque realmente con resultados creo que esto no tiene techo que iba a ser algo admirable de verdad cuando estaba todavía en el fútbol de Brasil el tema era el Chorro de Ciencias de Tardera iba a venir a Tardera pero para la gente era pensarlo era casi un utopía si no estaba la decisión del jugador si el jugador no decía el Chocuí, allá era complicado, era difícil cómo fue esa decisión, cómo se da me imagino que el Chocuí ha tenido muchísimo que ver en todo esto si Andrés es una persona yo creo que todos lo van conociendo pero bueno, tiene un poder de convicción muy grande tiene un vocabulario muy importante para convencer pero bueno, la verdad que cuando me llamó yo no dudé dos segundos en decirle que iba a venir a talleres dale así que fue cómico porque Andrés creo que estaba preparado para otra respuesta y quería convencerme y yo ya le había dicho que iba a venir entonces él se embaló y yo ya le había dicho voy y él no, porque acabo sí, él dijo Andrés voy entonces, digo, si me querés convencer otra vez no voy bueno, le dije voy y fue así, así de cómico, de rápido y no sé, yo lo dudé de dos segundos lo que sí le pedí unos días y unos tiempos para hablar con el presidente de Vasco el cual fue excelente tenía una relación muy buena entonces él explicó bien, se le habló que yo quería venir a mi ciudad de donde yo nací si bien soy del interior, soy cordobés y a un club que bueno, yo tenía sueño junto con mi viejo y se dio todo fácil, rápido gracias a Dios, cuando pude llegar a la tarea es cierto recuerdo que cuando te resentió que esa información ya estaba de que te habías lastimado, que te habías golpeado todo el mundo sintió mucha, mucha bronca porque la verdad es que te quería ver el cancha y estaba todo muy ilusionado y parecía que eso iba tras tocar los planes como viviste vos debe haber sido un pequeño cariño las pequeñas frustraciones, frustraciones grandes hay en otro nivel pero me imagino que para el deportista debe haber sido un pequeño golpe si, para mi aparte de haberme fracturado fue un golpe hacia el corazón terrible sentí un dolor, una tristeza muy grande muy grande porque yo ya venía con 37 años entonces el desafío mío era gigante ya porque yo era una edad donde vos tenés que demostrarles a todos que vos no venís a pasear o a estar y ver qué pasa porque yo soy una persona que no me permito eso entonces era un desafío muy grande y al tercer día haberme lastimado como me lastimé automáticamente era más de un mes que yo no iba a poder hacer absolutamente nada ya me perdía muchísimos partidos para estar en el cuerpo técnico entonces paso rápido con la cabeza de bronca no, no juego más no juego más abrazo a todos, le agradezco y no juego más porque me volví loco entonces fueron 5 o 6 días que fue pasando y después bueno, cuando fui y perdí el club después de la operación me di cuenta que el grupo el grupo en el cual yo estaba dentro de los clubes esos 3 días me dio la mayor de las fuerzas positivas para que yo dijera aunque sea para entrar y darle un puntazo para afuera a la cancha me voy a recuperar y voy a estar con los muchachos porque realmente me dieron una lección de compañerismo y de grupo impresionante así que no hice más que tratar de ponerlo bien lo más rápido posible y empezar a ayudar y hoy gracias a Dios te puedo decir que fue la mejor decisión que tomó